¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Coco chiqui! Amiguiners, aquí estamos en la maravillosa, magnífica... ¡Ah! Ciudad de Chicago Te comento, hay de hacer por aquí pues muchísimas cosas, no sé si puedes ver la decoración que tenemos por aquí, que aún si sigue navidad en estos lados, pero igual amamos la decoración, te voy a mostrar un poco de como se ve ahorita de noche y entre otras cosas, que se debe comer aquí ya por su nombre dice, en la Chicago la pizza Chicago, la deep dish pizza específicamente no sé si has visto, de esas pizzas que son así de gruesas y luego están rellenísimas de queso y cuando vos lo jalas, Dios mío ese queso, que parece como goma o... sí, como goma, como se dice como ahorita mismo, son las 8 de la noche, estamos a unos 3 grados más o menos, vamos a ir a comer esta pizza, que varias personas, bueno no varias personas, en realidad solo le pregunté a un señor como que de qué lugar me recomienda más esta pizza, y me dice que pues de a la que vamos a ir ahorita mismo te comento que estuve investigando, pues hay mucho debate, pero vamos a ir a probar esta a ver qué tal, porque me dijeron, tienes que probar esa, así que vámonos, vamos Seirita Amiguiners, la cosa es que yo quería hacer este video en la mañana, en la tarde, pero pues Seirita quería, pues primer día en Chicago quería comer su dim sum su comida china, pero no importa no importa, aunque sea de noche, en realidad en Costa Rica, si he probado esta pizza la probé una vez, no dos veces, en dos lugares diferentes, y ehhhh, más o menos, así que vamos a ver si esta de verdad cumple las expectativas, o no si es la primera vez que me estás viendo en este canal, mucho gusto mi nombre es Chechengue, bienvenidos al canal de Coco Chechengue como que me siento yo de nuevo, a grabar este tipo de contenidos, bueno, en ese momento cuando nos vamos a ir a las 7 o 8 de la noche, yo dije oh no, nos van a cerrar, ya no podemos seguir a comer la pizza, el día de hoy, pero estoy viendo que si eran hasta las 11 de la noche, además no requiere reservación, es aquí nomás, aquí en la entrada Ya vamos a ingresar, nos estamos muriendo de frío Ahorita lo que vamos a hacer es ver el menú que aquí lo tengo en mi celular Y vamos a pedir lo más característico de aquí Obviamente la 10 bis pizza Y creo que otra cosa más me dijeron del Alfredo Vamos a ver qué tal Yo creo que Sayita quiere una pasta Porque ella no es muy fan de la pizza Pero sin embargo la jalé para que pruebe esto Porque, icónico Yes, please, a small one Pedí la deep dish pizza pequeña Ahí dice que es de dos a tres personas Te comento que íbamos a pedir una pasta Pero al final como que es que es mucha pizza Y para dos personas y nosotros no comemos tanto Bueno, sí comemos mucho Pero dijimos no, no hay que desperdiciar la pizza Entonces solo vamos a comer la pizza Y por otra parte pedimos agua con limón Sí, muy básico Es que no estamos viendo la garganta Entonces tenemos que, ya tú sabes También me dijo que dura más o menos unos 40, 45 minutos Igual ahí en el menú dice que dura ese tiempo Entonces vamos a ver qué tal Vamos a poner el tiempo A ver si en realidad es eso Un, dos, tres Ya empezó Lo bueno es que hay wifi gratis Entonces aquí Sayita está viendo su novela Sin estar con malas crianzas Sin estar rebeldes Sin quejas, mejor dicho De entrada hay pollo, ensaladas También hay sándwiches Y a mi guine se me olvidó pedirle sin hielo Dios mío, perdón señora Só que sí ¿Hay más? Ahora le toca a Seidita Seidita, ¿qué está haciendo? Ahora sí, amiguinas, llegó el momento de devorarnos esto Espérate, me tengo que quitar mis rutinadores Te dan queso parmesano y chile Esto como decoración, mientras me como este La cosa es que yo quería así como agarrar con la mano, ¿cierto? Hay que comer la pizza con la mano O sea, ¿quién come contenedor? No, 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 no Más contenedor no Este pedazote que tiene, parece que tiene este conso parmesano encima Cebolla, chile dulce, la carne y mucho queso Un dos tres No estoy grabando por la TikTok Creo que así está mejor Un dos tres, ay ya lo mordí Tiene un... mi pelo Espérate que me duele el diente ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! Má, vea el queso ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm, mmm! ¡Mmm! Espérate El queso Me ha gustado la salsa Es como... La salsa no es dulce O sea, si se siente como... Que si tuviera orégano Bien condimentada No es tan salada Y me gustan los hongos Yo soy fan de los hongos Y el queso parmesano ¡Uf! Demasiado bueno Vamos a probar esta masa Ve, es que tiene como doble masa aquí ¡Uy! Ve, má, vea Esto ¿Lo ves? Es como la masa de base Y luego encima otra masa ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, el queso con queso ¡Pam pa! La masa de la pizza Está buena Ve, aquí veo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí veo un pedazo de tomate Así que yo creo que Pues el tomate Sí es bastante Hecho en casa La masa sí Tiene un buen sabor O sea, es como No salada Sino que es como Ligeramente dulce ¡Mmm! Y me gusta Aunque sea como Masudo Y luego como Los bordes crujientes Escucha esto Bueno, no se escucha Ya hay mucha música Pero sí siento Que con un pedazo Ya estamos llenísimas Más se llenó Esto es como para A dos o tres personas Lo dijeron muy bien Amiguinis Vamos por nuestro segundo slice Dos o tres Escuchad lo crujiente Del chile dulce Uno o dos slices Ya uno se llena ¿Tiene peperoni abajo? No sé por qué En mi primera No tenía peperoni Ah, eso es lo que le da El sabor picante Porque yo dije ¿Por qué este sabe Un poco picante En comparación con el otro? Es porque tiene peperoni La cebolla El chile dulce Está incrujiente Es porque le da Un toque crunchy ¿Me entiendes? Es como algo diferente Porque que yo sepa En otras fixerías Que he comido No son tan crunchy O sea, no es crujiente Ahorita te doy Mi puntuación total Para procesar esto Amiguinis Algo que me he dado cuenta La salsa de tomate Como que es adictiva Como que vos al comer Está rica la salsa Es como acidita Entonces algo tiene Como que te hace Tener hambre Cuando me comí Mi primer bocado Yo dije Ay, me siento Como insatisfecha Como que quiero comer más Como que tengo hambre Entonces me he ido El segundo Segundo slice Y este es el tercero Ajá Seguida y yo Nos comimos Tres slices O sea, me puedo comer Como los toppings Pero la masa Así ya no doy Vamos a pedir la cuenta Mientras Seguida Sigue batallando Tres tres Tercer slice Chicago Classic Fue el que pedí Que tiene peperoni Hongos Chile dulce Y cebolla Este a 26.45 dólares Que es el pequeño Y amiguinés Acabamos de salir De el restaurante De Jordanos En total Nos comimos Tres slices Cada una De puntuación Yo le doy No, primero Seidita Un 20 ¿De cuánto? 20% 20 de 100 ¿Por qué no le gustó más? El resultado de Seidita Que le da un 20 de 100 Yo le doy un 20 de 10 A mí sí me gustó Me gustó la salsa y todo Pero igual Es solo como para comer Uno o dos slices O sea No para comer tanto Porque uno se llena demasiado Seidita nos está mintiendo En cuanto a la salsa Los toppings Todo me pareció muy bien Entonces yo Le doy un 0 ¿Dónde era? Un 8 ¿Verdad? Yo le doy un 8 No sé si ese sea Como el tipo de pizza Que yo diga Wow Se me antoja esta pizza No lo sé Sí, cachincho Dicho eso No siento que sea Como ese tipo de pizza Que yo diga Uy, qué rico Una Chicago Deep Dish Pizza En unos días Te cuento Si es que se me antoja o no Pero el queso Dios mío Le doy un 100 El queso estaba riquísimo Y la salsa estaba muy buena Bien condimentada Estaba como acidita Entonces como muy apetitosa Ojalá Espero que no sea El ácido de malo De rancio Entonces crucemos los dedos De que estemos viendo el estómago Y el baño Por favor Bueno, amiguinos Muchísimas gracias Por ver ese video hasta aquí Muchísimas gracias Por acompañar en esta aventura En esta aventura Aquí en Chicago Mientras acidita Ahí está esperando Déjame un comentario aquí Si amas la pizza Y qué tipo de pizza pedís Bueno, amiguinos Muchas gracias por estar aquí Te quiero Nos vemos en el siguiente video Comentame qué otro video Tengo que grabar Aquí en Chicago Fui, buenos Un olito grabar mejor No hay tomo con ¿Ya? Amiguinos Ahora sí Estoy de vuelta Vamos a probar este micrófono Por quien deseaba Més Més Dios mío O sea, qué le pasa a esta cosa Que estuve tratando De hacerlo Y no pude Pero bueno No importa No nos vamos a poner triste No nos vamos a poner llorar ¿Por qué? Porque estamos en la grandísima ciudad De Chicago Y que amerita el día de hoy Pues comer Chicago Deep Dish Pizza Cierto Y bueno Solo quiero ver Si esto funciona o no Pero Antes que nada Te voy a mostrar la ciudad Para que veas Qué tan hermoso es Chicago de noche ¡Vámonos! Esto es en Ocam ¡Vámonos! Estamos dependiendo Amiguinos Oh mania Omani Ya OOD Disculpa ¡Suscríbete al canal!